La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la 44ª sesión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, en la que reiteró su compromiso de trabajar sin descanso para que las familias de Aguascalientes vivan en un entorno de paz y tranquilidad. Asimismo, dijo que se trabaja de la mano con las autoridades que tienen a su cargo la Procuración de Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos en la investigación de cada delito que se comete en la entidad, de tal manera que en Aguascalientes no haya impunidad. En este sentido, destacó el trabajo de coordinación y comunicación que mantiene con los gobernadores de la región centro-occidente, por lo cual ya se firmó un convenio de colaboración con los estados de Zacatecas y Guanajuato, mientras que en próximos días se hará lo propio con otras entidades de esta zona del país. De igual forma, hizo hincapié en la coordinación que existe entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Agradezco a los policías municipales, a la estatal, al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su compromiso y su disposición para trabajar con un solo equipo por Aguascalientes", subrayó Tere Jiménez. Con imágenes de Óscar Luebano e información de Adrián Martínez, reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.